Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy bien, con la gracia de Dios en sus vidas. Les doy la formal bienvenida al contenido de esta semana de Vida Integral. Esta semana nos vestimos de gala, recibimos en nuestra entrevista central al diputado Aníbal Díaz, quien viene a compartir con nosotros sus experiencias y todos esos retos que Dios ha permitido en su vida, como los enfrenta, siendo un hombre de Dios, un hombre de mucha fe, consagrado verdaderamente al servicio de la fe y de nuestra iglesia. Y en nuestro testimonio, un testimonio familiar, nuestro hermano y compañero de nuestra casa, Fran Lora y familia, esto y muchas otras cosas más, les esperan esta noche en Vida Integral. Así que no se mueva, usted no puede moverse de su silla, quédese con nosotros, porque también y más importante aún, nuestro momento de oración, al final, para cerrar con broche de oro. Vamos a unos breves comerciales y regresamos en unos segundos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el segmento de nuestra entrevista central. Hoy me hago acompañar de un político. ¿Y qué hace la hermana Hermis en Vida Integral con un político? Bueno, es que aparte es diputado, pero sobre todo un gran hombre de Dios. Me enorgullece estar sentado a su lado, porque es un hombre apasionado por Dios, el diputado Aníbal Díaz. Bienvenido. Gracias, Hermin. Gracias. Qué bueno estar aquí en Una Vida Integral y en esta casa de Dios que es Televira. Así que un abrazo a todos los que nos ven, nos siguen a ti, sobre todo tu trabajo. Gracias. Te estaba observando ahí y de verdad que sí, que muy bien. Revisé tus redes también. Ajá. Y muchos cortes ahí. Muchas gracias, gracias. Y tremendo set, muy bonito, muy orgánico. Me gusta. Se siente aquí la presencia y la espiritualidad, altamente. Amén. Esa es la intención, comunicar a Dios a través de todo lo que hacemos. Gracias del alma por aceptar la invitación. Yo sé que ha sido un gran sacrificio y lo valoro mucho. Pues quisiera comenzar conociéndolo un poquito, porque aunque hice mi tarea con usted, me impacta mucho ver que un hombre metido en la boca del lobo, como lo podríamos llamar, en ese medio, en los medios de comunicación, en la política, con tanta responsabilidad, uno no ve la parte del ser humano, cómo conoce a Dios, cómo estando en estos medios, puede llevar una vida de fe a nivel. Mira, yo muy temprano, y perdón que te tutee. No, puede con toda tranquilidad. Yo muy temprano trabajaba en la parroquia El Buen Pastor. En ese momento, Monseñor Pablo Sedano y Sedano, que era oispo auxiliar de la que Dios sirve, Santo Domingo, él estaba ayudando a formar Nueva Alianza, que fue un ministerio de mucho impacto en la vida espiritual. De ahí salió Saulo Hidalgo, Rafa Sánchez, de ahí salió Noé Reyes, Carlina, que también es una cantante católica y Noé bastante conocido. Sí, conozco a Carlina y Noé también. Y mucha gente buena que coincidimos en ese momento de la vida. Yo bastante joven llegué a la parroquia y empecé a conocer el movimiento carismático de Nueva Alianza. Y bueno, me inicié de allí. Entonces, trabajé con Mamá Chicha, no sé si la conocen. Iba a la cárcel con Mamá Chicha yo. Bueno, pues yo trabajé con ella, con Najayo Mujeres. Fui abogado de Najayo Mujeres muchos años. Y trabajé entonces en el ministerio con los retiros que hacíamos. Entonces, tú sabes cómo se sale de un retiro, se forma una comunidad nueva. Entonces, te colocan un coordinador transitorio y me tocó trabajar entonces en esos años. Luego, me pasó algo muy simpático. Un señor un día y el padre José Ramón Arias me llaman. Yo tenía, qué sé yo, 22 años, algo así, 23 años. Y el monseñor me dice que él quiere que yo reflexione, que yo me iba a casar en ese momento. Y me dice que quiere que yo deje la novia y que me vaya al seminario. O sea, le digo, bueno, eso impacta. Señores, la gente habla de fe, pero la fe se pone a prueba. Claro. Y no es tan fácil. Yo recuerdo que viví ese proceso y entendí que mi vocación era la gente, más no la consagración. Y recuerdo que fui una vez a misa a las cinco y media de la mañana con él. Le pregunté, mire, monseñor, yo quiero hacer familia, quiero tener hijos. Yo entiendo que no puede ser de esa manera. Y ese día, a propósito de la canción Dios de pactos, hicimos un pacto. Y yo recuerdo que el monseñor me dijo, mira, la iglesia como institución necesita de hombres de Dios en el mundo que puedan ayudar a gobernar la iglesia y a generar políticas públicas que puedan fortalecer los cimientos de la institución. Así es que lo que te toca es ser un hombre de Dios en la iglesia. Lo que tú no puedes en el mundo, lo que no puedes hacer nunca es apartar tus principios de la vida pública. Y desde ese momento he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en diferentes áreas. El señor va moviendo sus fichas. Uno a veces no lo entiende. Luego uno se da cuenta por qué. Pasé por la alcaldía de la capital y no siendo esa la vocación hacia donde iba, me tocó ser director de espacios públicos. Y yo decía, pero yo lo que soy es un abogado. Comunico de muchos años, como que irme a esa área. ¿Por qué? Ahí solamente había militares. Y yo no sé qué el señor le mostró a David Collado en ese momento, que me pidió esa posición. Fui a Higüey. El monseñor estaba todavía vivo y estaba en retiro allá. Y le dije, monseñor, mire esta situación. Y él me dijo, no, asúmelo. Asúmelo. De ahí nació la reconversión de la Duarte con París. Porque lo que todo el tiempo había sido un tema de desalojos, de tiros, palos y piedras, el señor mandó a una persona con orden y autoridad, porque no debo negar que la tengo, pero inspirado en el amor de Dios. Y allí llegué y pudimos hacer un pacto de amor y de fe. Y transformar eso, que en los pocos días la gente va a ver ya cómo va a quedar, por un pacto que se ha hecho sobre la base de la influencia del principio del amor por la gente. Wow, Aníbal. Y eso es fundamental para poder estar en la vida pública. Cierto, cierto. Muy interesante lo que dices. Yo te traigo nuevamente para reforzar un poquito, yo siento la curiosidad, de ese momento en el que Dios te llama y te marca, porque ahí conocemos un poco de tu testimonio, de tu historia. Ese momento en el que Aníbal dice para sus adentros, lo que yo quiero, lo que tengo que hacer es seguir los pasos de Cristo, es seguir a Dios, ese toque. Mira, yo recuerdo uno de los retiros, uno siempre cree que uno nace siendo cristiano porque uno se cría, bueno, lo que tenemos la bendición de hacerlo en los hogares católicos y demás. Pero como que un llamado, si yo recuerdo, en un retiro de Nueva Alianza, qué sé yo, yo debí tener 20 años o algo así, era muy joven, y participé en un retiro, recuerdo a Saulo ministrando, y desde allí, sin ninguna situación extraordinaria, recuerdo que mucha gente, el Señor le permitió llegar por el duelo, por la pérdida de un ser querido, por la quiebra, por los vicios, gente que cae en la derrota espiritual. Y yo te digo la verdad, Hermes, a mí Dios me ha bendecido grandemente desde que nací. Yo no tenía ninguna carencia sin la necesidad de seguir sirviendo. Y encontré en la iglesia la manera de uno servir de buena manera, de uno contribuir a una vida propositiva. Ahí cuando hice el retiro de evangelización, tienes que hacer 22 años de eso más o menos, me quedé en el ministerio y serví en el ministerio hasta que me quedé por completo ya en la vida pública. Asumí ser abogado de Najayo Mujeres, y la verdad que también entendí muchas cosas de esto. Las cárceles están llenas de gente que no solo es un tema de falta económica, sino de falta de Dios. Totalmente. De entender el riño, creerle a Dios y vivir una vida apegada a Jesús, le permite a la gente modelar su conducta. Cuando tú tienes ese encuentro entre las oportunidades del mundo, entonces tienes el riño espiritual. Claro. Y si tú tienes, como en efecto lo tenemos, miedo a Dios, a las consecuencias de fallarle, bueno, pues entonces uno se retrae y vive una vida apegada a él. Hablando de ese temor de Dios que dices, partiendo de, usando tu misma frase, de ese amor, de ese temor de fallarle al ser amado, que es Dios, ¿verdad? A esa figura suprema. Yo pienso lo difícil que debe ser para ti, Aníbal, hermano, ¿verdad? Sí, sí. Un día a día, metido en la política, en los medios de comunicación, tal vez con personas enfrente que no creen en Dios, seguir amándolos, respetándolos, enfrentar, hasta cierto punto un poquito contestatario, porque eres un hombre con una posición muy firme. ¿Cómo se ve un día en la vida de un político, un diputado, pero sobre todo un hombre de Dios, que quiere que prevalezca el hombre de Dios que se ve ahí? Es cuestionable, tú no te imaginas la profundidad de esa pregunta, porque cuando uno se ve, el político gana en función de qué mayor cantidad de gente le es políticamente conveniente. Claro. Y a veces no es tan conveniente tener principios y fe en la dinámica de tener más apoyo. Por ejemplo, ahora con el Código Penal, como yo tengo mucha vinculación con la gente, con los bujoneros, con las mujeres, las hayos, aquí se ha vendido, por ejemplo, un tema de empoderamiento ciudadano detrás del derecho al aborto. Y todos sabemos que no, porque el aborto no es un derecho, es una decisión que tú tomas sobre un tercero. Y la verdad que me tocó un momento muy difícil ahí, porque había dos cosas que hacer. Lo políticamente conveniente que era manejarse, usted decir que usted estaba de acuerdo con las dos posiciones, ser ecléctico, o usted jugar su posición con principios. Evitar el conflicto. Y la verdad que me tocó asumir un principio de defender la dignidad de la vida. Amén. Y te puedo decir que políticamente no me fue tan agradable, pero yo duermo tranquilo, Hermes, porque yo estoy muy consciente que somos aves de paso, de que poco importa si senador, diputado, alcalde, ministro, todo esto va a pasar. Y al final uno tiene que rendir cuentas al mundo superior que es a la otra vida. Aquí tenemos que ir construyendo y haciendo, dejamos del mundo mejor. Aposté a los principios de la inviolabilidad de la vida. Sé que pagué un precio, pero me siento tranquilo, porque cuando me llegó ese riño, recordé a un señor sedano. Que de hecho, cuando terminemos de concluir esa parte, te voy a invitar, ya creamos la Fundación Monseñor Pablo Sedano. Para todo lo que tiene que ver con la política social que yo estoy desarrollando durante toda mi vida, ahora hacerla a través de esa fundación. Y que mucha gente entienda, la Fundación Monseñor Pablo Sedano, Fe, Amor y Esperanza, que son los tres principios fundamentales que definen a uno cuando uno se encuentra en riño, entre qué hacer. Si lo políticamente es conveniente, o si hacer lo que te dice la palabra. Qué interesante, Aníbal, eso que dices. Yo, político, diputado, pero predicador también, porque estás evangelizando. Lo haces con tus actos en el día a día, como te vemos sobrar el tema que has tocado, el tema de las causales, el tema del aborto, tener la valentía de ponerse de pie y decir, mi posición es esta, me cueste lo que me cueste. Lo valoramos muchísimo tener hombres de Dios, ¿verdad? Así, que se atrevan a hacerlo, porque tener la fe guardada no sirve de nada. Ahora, yo me pregunto, Aníbal, ¿cómo es tu vida de fe? ¿Qué haces en el día a día? Esos hermanos que están ahí, que dicen, óyeme, pero yo conozco a Dios hace tantos años y yo no tengo esa contundencia que tiene el hermano Aníbal. ¿Qué tipo de relación tienes con Cristo? ¿Cómo es tu vida de fe? Mira, yo le doy humildemente una palanda, como decimos en los retiros de Maús. Hay un principio que nos puede ayudar para cuando llegue a esa confusión y el día a día es muy complejo, y es la obediencia. Cuando hay un encuentro entre lo que el mundo piensa, entre lo que la razón del mundo te va diciendo y entre lo que los principios de fe te tienen que encontrar, sea obediente. Cuando se encuentra la razón con la fe, imponga la obediencia. Cuando tú te ves en este día a día, y frecuentemente yo lo que trato es de interiorizar mis pensamientos con el Señor, reflexionárselos, y entender qué es lo que más me acerca a generar paz, a generar convivencia, misericordia, a perdonar. Ustedes no se imaginan el precio que uno paga cuando uno, por ejemplo, asume defender que la vida debe ser preservada, y te escriben un grupo de gente por las redes fanáticos. Sí. Loco. Usted porque usted no queda embarazado. Mi hija, por ejemplo, Dara Gabriela, que es monaguillo de la parroquia Buen Pastor, me dijo, papi, yo estoy de acuerdo con dos causales, pero yo difiero de una. Y me dijo, y se lo doy el testimonio a los que pueden vernos y les va a tocar tomar decisiones complejas, papi, y si a mí me violan, me dijo ella. Guau. ¿Qué edad tiene tu hija? Dieciséis. Y yo le decía a Dara, y lo comparto con ustedes, y te agradezco la oportunidad, yo le dije, mira, mi hija, Dios es un Dios sabio. Yo, si a ti te violan, es muy posible que yo peque, es posible que yo hasta pueda matar a ese hombre. Ahora, yo no soy el juez de ese acto. Yo soy víctima igual que tú, porque tú eres mi hija. Tú como victimario y víctima, no eres quien puede ser el que tome la decisión, tiene que haber un juez que tome la decisión. Tiene que haber un nivel de consecuencia. Y además, la muerte de ese violador te quita, te desaparece el horrendo crimen. Vamos a castigar con toda la drasticidad al violador, pero no al que no tuvo culpa de eso. Y son elementos muy difíciles, y yo entiendo fundamentalmente el dolor de la carne, porque la carne duele. Claro. Las tentaciones son del vivo. Usted tiene que saber, como usted se ve, frente a un razonamiento como ese, le llega la duda. Y más con los hijos. Claro. Siempre piense, ¿qué haría Cristo? Como lo clavaron en esa cruz, con el poder de despegar esos clavos, y desatar la ira de Dios sobre esa gente. Pero ese muere el plan. Fue obediente al Padre. Hay que ser obediente. Entonces, cuando yo me encuentro en mi día a día, de frente entre lo que quisiera hacer como hombre público, y lo que me manda a hacer mis principios que modelan mi vida, me doy cuenta entonces que llega la obediencia. Y por obediencia doy un paso atrás. Y cuando me equivoco, que me equivoco muchísimo, regreso con la misericordia de Dios, y le digo, Señor, fallé. Pero aquí estamos, a tus pies, y permíteme renovar mi voto de fe, de esperanza, amor y alegría. Y así lo hago. Qué hermoso, Aníbal, escucharte hablar así. Qué hermoso, escucharte hablar con esa convicción de Dios, con esa certeza de Dios. Viendo que eres padre, y también me mueve la inquietud, por un proyecto que estás llevando a cabo, a causa, digamos, o en el bienestar de la salud mental, algo de lo que no se hablaba tanto, que era un tabú, que te mueve, que te impulsa, traes alguna historia, algún testimonio que te mueva a esto. Mira, varios testimonios. Hay un caso que lo recuerdo muy lamentable, una persona que en ese momento estaba vinculada a mí. Tenía un hijo que tenía problemas de depresión, y eran una persona cómoda económicamente, que podían pagar la asistencia. Pero quizás el papá de ese joven no entendía, la mamá lo entendía, y hizo todo lo que pudo por su hijo. Pero la depresión, que es una manifestación también demoníaca, que también entra el demonio, la gente tiene que entender que eso existe, y entra a través de esos temores, y de esas situaciones que se dan. El papá como que no lo comprendió, con el nivel de contundencia de eso, y el niño en una depresión, era un joven de 15, 16 años, lo dejaron cuidando con un militar, y con el fusil del militar que lo cuidaba, se suicidó. Oh, Dios mío. Yo no te puedo decir lo difícil que fue para esa mujer, que era una mujer productiva, madre de varios hijos, lo que eso significó. Sobre todo que a mí me consta que ella hizo todo lo que pudo. En adición a eso, como un señor allá en la parroquia, me tocaba trabajar con mamá Chicha, en Nueva Alianza, con pareja, siempre yo muy joven, yo era un muchacho, pero Dios puso gracias, yo la recibí. Amén. Y sabía que ese don no era para ponerlo debajo de la mesa, era para poder darlo como sale, y salvar el pueblo de Dios, y impactarlo de tal manera. Y ahí vi como llega un momento, hay que entender donde tú no puedes hacerlo con tus fuerzas. El don de ciencia lo dio Dios, igual que dio el don de la palabra, igual que te da el carisma. Entonces, ese don de ciencia hay que profundizarlo y colocarlo al servicio de la gente. Entonces, la seguridad social, que tiene 20 años, nació con una falencia. La seguridad social describe la salud como el orden físico, y sesga, dada la espalda, a la salud mental, y a las enfermedades que tienen que ver con el cerebro, y con todo lo que se desprende de ella. Entonces, tú tienes un seguro caro, o un seguro barato, pero el seguro no describe la salud mental como una categoría dentro del plan de coberturas. Nuestro proyecto de ley va a democratizar el acceso a la salud mental, tanto en la prevención, en la asistencia, como en uno de los principales problemas que tiene la salud mental, que es el internamiento psiquiátrico, y la asistencia terapéutica. La ley obliga a que se modifique el catálogo de cobertura, y se incluyan dos especialidades, que son la psiquiatría, y la psicología. Sería una gran bendición de Dios, pero ¿ves posibilidades? Altamente, hemos logrado un consenso, tenemos 144 diputados que han suscrito conmigo el manifiesto de apoyo al proyecto, está la comisión de salud, el colegio de psiquiatría se ha expresado, la sociedad, perdón, se ha expresado a favor, y también los psicólogos, y hemos generado, hemos hecho grandes esfuerzos para poder colocar el tema, y pienso que sí, la pandemia de alguna manera también, ha creado un calo de cultivo, porque la pandemia ha creado un pasivo emocional COVID, la segunda pandemia va a ser la pandemia de salud mental, porque el claustro no es el estado natural de la convivencia, el ser humano nació para recibir y dar afectos, para usted generarse ese cariño, pero como tú tienes que tocarle la mano a una mujer, como tú no puedes estar con tu abuelo o tu abuelo, aquí hay gente que tuvo que ver partir sin verlos físicamente, totalmente en soledad, que no pudo ver la cara, que no sabes realmente que fue lo que depositó. Dios nos lo ha dicho siempre, el amor, el mandamiento de los mandamientos, y qué mejor manera de manifestar el amor, que con un gesto de cariño, con un abrazo, con un contacto físico, ¿verdad? Imagínate que ahora por amor no te puedo ver, porque por amor me prese lo para no ponerte en riesgo, entonces todo eso ha generado un pasivo, que sin dudas le llegó el momento de la salud mental, esa ley se va a aprobar, y de verdad es un eje transversal horizontal, que trasciende los temas políticos, partidarios, religiosos, es un tema humano, y es un tema de que recojamos el pasivo acumulado, y que le demos a la familia dominicana, sobre todo a las familias, el tema de la salud mental es un tema de familia, porque los padres y madres, las madres que llevan hogares solos, necesitan la terapia como un elemento de formación integral, a propósito de una vida integral, lo necesitan, porque usted tiene estereotipos que usted no puede solo, a lo mejor tú le estás reclamando al muchacho, que no está haciendo lo que tiene que hacer, y cuando viene a ver lo que tiene es un delirio, tiene una depresión, o en esa pareja, ese matrimonio que van a consulta, creyendo que van a donde un abogado, pero lo que le hace falta es un psicólogo, porque cuando viene lo que es un tema de ego, entre el hombre y la mujer, o un tema de una situación no superada, entre el matrimonio anterior, el matrimonio nuevo, hay muchos elementos, y tú no sabes si hay un duelo no resuelto, el duelo, el duelo como tal, es una amalgama, hay duelo económico, porque quebraste un negocio, ahora con el COVID, duraste 5 o 6 años con una empresa, la lograste medio levantar, quebraste, genera un duelo, un duelo con tus hijos, con el marido, hay una serie, yo te escucho, de situaciones que hay que recogerlas, a través de la terapia, y esta ley le va a permitir a la familia dominicana, tener de forma integral la terapia, como un elemento, de que va a ayudar a la formación de la familia, tan interesante, Aníbal, yo te escucho hablar, y veo que te has cultivado en tantos temas, que si viéramos no son propios de lo que estudiaste, como bien decías, pero es la vocación de servicio cuando se conoce a Dios, porque cuando conocemos a Dios, queremos hacer el bien donde quiera que vamos, y mira cuántas puertas vas tocando, cuántas vidas, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eres un hombre sumamente joven, pero si bien la palabra nos dice, no sabemos el día y la hora, y los que hemos creído al Señor, sabemos que esa es nuestra patria, ¿verdad? Que es nuestra morada final, ¿cómo te gustaría ser recordado? Tal vez no solo por tus hijos, tal vez por todos nosotros que te vemos desde afuera. Mira, Hermes, sin muchas pretensiones, yo lo que procuro es impactar de forma positiva la vida de la gente. La Duarte con París, que la vamos a entregar pronto, con un esfuerzo de David Collado, que es el presidente de la fundación Acción Emprende y Transforma, que de su fundación está colocando un fondo de 100 millones de pesos, la gente habla del dinero como si fuera cualquier cosa, y no lo es, no lo es, y se ha colocado este dinero allí para transformar eso, pero transformar la vida de esa gente. Y yo creo que hechos como esos son los que tienen que marcar. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo no sé si ustedes recuerdan, un conflicto que hubo hace unos años, en lo que mataron a un coronel. El presidente de esa asociación tuvo cinco años preso injustamente, porque él no fue quien lo mató, pero tuvo cinco años preso. Cuando salió de ahí, es el líder de los buboneros de la UAS. No tenía manera de tener un pasaporte, cuenta de banco, porque hizo cinco años de una cosa que no la hizo, pero tuvo cinco años preso. Le retituimos su hoja de vida, viajó con nosotros a Guayaquil para el tema de los buboneros, y hoy hicimos un pacto en la UAS, reorganizamos eso, y está en la vida formal. Entonces, para mí, ese es el recuerdo que yo quiero. Ese es tu legado. Podemos multiplicar ese tipo de acciones, generar al país, de que conflictos como ese, que todo el mundo lo que me decía era que eso era meter tres gredas, pasarle por encima la dignidad de esa gente, que esa era la solución. Y hemos demostrado que no, que con amor, con fe y con autoridad, porque el hombre de Dios tiene que entender que la autoridad es un don de Dios. Hay que recibirla y aplicarla, y hacer como hizo Cristo en el mercado, con medio de coger un lático, cogerlo también. Guau, qué interesante. Y enfrentar la mentira, enfrentar todo eso que se va por las redes sociales. Por eso yo defiendo los principios que la iglesia defiende, sin maltratar a nadie, y con amor a la disidencia, orar por el que piensa diferente a nosotros, el que tiene empatía y cree que por el horror de una violación tiene que matar dos vidas, en el fondo lo que esté confundido, cero lenguaje negativo contra esa gente, lo que tenemos es que orar por ellos y pedirle a Dios que nos traiga totalmente de acuerdo. al camino del amor, que es el que permite que, ese paso que está, que es lo único que está por encima de la justicia de Dios, su misericordia. Si fuera por justicia, no nos puede robar a ninguno de nosotros, porque todos hemos fallado. Y pelar a su misericordia, porque por justicia estaríamos todos perdidos. Esa misericordia de Dios, poniéndola en el corazón nosotros, en nuestros razonamientos, y tratar a la gente como querremos que nos traten a nosotros. ¿Cuán interesante? Perdonar, perdonar y perdonar, hasta que nunca nos canse. Qué interesante es conversar contigo. El tiempo en televisión, tú sabes que es muy corto, pero hay tantos temas. Me quedo con tantas preguntas, pero hay dos con las que no puedo cerrar la entrevista. Primero, ¿puedo serse político y ser un hombre de Dios al mismo tiempo, aquí entre nosotros? ¿Se puede, Aníbal? Totalmente. Total, totalmente. Pero claro que sí. Además, hacemos falta muchos más. Mujeres y hombres de Dios hacen falta. Integrados ahí. Y los hay, ¿eh? Los hay. No dejemos que nos lleve de bruces lo que nos quieren proyectar. En el Congreso, por ejemplo, si no hubieran hombres de Dios, no se hubiese aprobado defender la dignidad de la vida. Totalmente. Y eso lo defendieron hombres y mujeres. Hay un grupo de mujeres cristianas de diferentes denominaciones, pero mujeres de Dios, que se han fajado. Aníbal, finalmente, hermano, yo feliz de quedarme media hora más a conversar contigo porque hay muchos temas. Ya volveremos. Lo prometiste aquí en cámara. Queda ahí grabado. Mira, Aníbal, esta pregunta la hago a todos mis invitados. Los muchachos aquí ya saben. Bueno, imagínate que Jesús está aquí en vez de mí. ¿Qué harías? ¿Cómo lo mirarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo lo llamarías? Mira, serían muchas las preguntas que le hiciera. Yo creo que mi principal admiración, incluso se lo digo a los que no creen en Dios, por Jesús, a diferencia no solo de la fe, sino del ejemplo, el ejemplo de Hidalguía, tener tanto poder y no usarlo, tener tanta fuerza y no usarla, amar tanto. Yo le preguntaría muchas cosas, pero la primera que haría sería ponérmela de su bella y pedirle perdón por todo lo que haya hecho, que de alguna manera le haya apenado. Le pediría perdón por cada una de las cosas que pude haber hecho y que no hice. Y quizás, quizás por cosas que pude haber hecho de manera diferente y no la hice con el agrado de él. Lo primero que haría sería reconciliarme en todo lo que haya hecho en mi vida. Y después que me haya recibido el perdón, entonces puede preguntar por qué, por qué tantas diferencias en este mundo, esta pandemia, hay muchas interrogantes, por qué permitirlas. La obediencia es la respuesta absoluta a lo que no tiene respuesta. Me quedo con esa palabra. Y a él, entonces, sí se lo puedo preguntar. Me quedo con esa palabra. No se lo puedo preguntar a Hermes, ni a Monseñor, ni al Padre Alejandro Cabrera, ni a José Ramón. Que nos ha unido aquí. Si Jesús estuviera aquí, se lo preguntara por qué, alguna cosa que yo pienso que quizás pudieron ser diferentes, pero como hombre obediente, las aceptamos. Y le pedimos que nos renueven su fe. Definitivamente creo que Dios te ha dirigido, te ha puesto como un político, como un diputado. Y a causa de todas estas razones de vida y para pelear la lucha de Dios, la obediencia es la solución a todo. Obediencia a Dios, a nuestra iglesia y a sus principios. A mí no me resta más que agradecerte con todo mi corazón. A ti. Este breve conversatorio, me parece breve, mucho más que contar, pero te has comprometido a volver. Así que gracias del alma, gracias por tener hombres como tú. Cuentas con mi oración y con la oración de todos los hermanos. Miren, y para despedirme de esta importante participación en una vida integral, pedirles al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, ese pueblo que ora, que cree, pero que tal vez en silencio, que salgan a expresar su amor por Jesús, su amor por lo que estamos librando la batalla de la fe y por lo que estamos librando la batalla de la cotidianidad. Es poco reconfortante cuando uno tiene posiciones en las que uno asume la defensa de los principios de la vida, por ejemplo, y te encuentras con 3.000 mensajes, con 4.000 mensajes de gente que piensa de manera diferente y nosotros, los que creemos en los principios, en las buenas costumbres, con 100 o 200, somos muy tímidos en defender lo que creemos. Les pido que salgan del mutismo y que defiendan con garras, que defiendan no al legislador, al senador, al diputado, defiendan lo que creemos, porque la fe debe ser para defender con contundencia los principios, sobre todo, de fe, amor y esperanza. No me resta más que despedirme de ustedes, mis hermanos, por unos breves instantes y seguimos con el contenido de Vida Integral. Y esta semana, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral, nuestro segmento, Leer es Crecer. Por muchos años, yo buscaba y buscaba más de Dios, tenía mucha sed de Dios, y por lo regular, aparte de los sacramentos, de la Eucaristía y de esos momentos de oración, lo que más consuelo me daba y más conocimiento me traía, eran los momentos en los que podía sentarme con un buen libro, por lo regular, Doctrina Social de la Iglesia, Libros de Santos, pero en algún momento de mi vida me encontré con este testimonio, con el doctor Ricardo Castañón. Y este libro que hoy les comparto, lo hago porque realmente cambió mi vida. Ver el testimonio escrito de un hombre, un ateo, y que buscando investigar para demostrar que Dios no existe, se encuentra con Dios, hasta convertirse y ser hoy un hombre al servicio por completo de Dios. Pues esto les traigo esta semana, mis hermanos, el libro Porque Ya Se Hace Tarde, del doctor Ricardo Castañón. Ojalá se animen a leerlo, se animen a compartirlo, a contarnos qué les parecen los libros que vamos recomendando cada semana. Contáctenos en nuestras redes, arrobaermisfelis, arroba vidaintegral.tv. Déjanos tu petición de oración para estar haciendo oración contigo cada semana, porque oramos juntos. Déjanos tus comentarios acerca del programa y contamos contigo. No te muevas porque seguimos con el contenido de Vida Integral. Aún queda muchísimo más. Y ha llegado el momento de agradecer a nuestras hermanas de Belisa Boutique como cada semana. Hoy les comparto este modelito en rojo que me encanta y muy apropiado para este tiempo de Adviento, ¿verdad? Contacten a Belisa Boutique donde puedes encontrar todo lo que necesites para estas fiestas, para celebrar el cumpleaños de Jesús sumamente digno o ese atuendo laboral que también necesitas. Belisa Boutique en Plaza Cataluña y también en Bellavista Mall. Contáctenlos porque ahí pueden encontrar todo lo que estás buscando. Gracias mil. Belisa Boutique. Estamos, mis hermanos, nuevamente en nuestro segmento del testimonio. Cada semana el Señor nos envía un hermano, una hermana que toca nuestro corazón. Pues hoy no es la excepción porque hoy tenemos una pareja, una familia que va a compartir con nosotros la obra de Dios en su vida. Alguien muy conocido para muchos de ustedes, nuestro hermano Frank Lora y su esposa Judith. Bienvenidos. Qué placer. Gracias por estar con nosotros. Esta es su casa. Gracias por venir a Vida Integral a contarnos lo que Dios ha hecho en ustedes. Amén, amén. el Señor el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Especialmente también poniéndonos personas en nuestro lado como tú que de verdad agradecemos la invitación profundamente y poder llegar a más gente a través de este programa muy visto, muy bonito. Gracias. Adiós la gloria. Amén. Y la verdad que sí, que el Señor ha hecho cosas maravillosas integralmente en cada uno de nosotros como dice el programa. Dios nos llamó a mí en lo particular a los 15 años a través de un grupo de oración. El Señor ahí se manifestó a través del Espíritu Santo en mí. Yo no participaba en nada de la iglesia hasta que me llaman a tocar. Yo soy músico, toco guitarra y en el grupo en el grupo de oración siempre necesito un músico. Siempre. Entonces apareció esa oportunidad donde el Señor pues me tocó maravillosamente. Pasa el tiempo, en el colegio también, las participaciones, el grupo de oración en el colegio y llegó un momento que le dije firmemente sí al Señor te voy a seguir. Sí Señor, te voy a dar mi vida en la juventud. Sí Señor, te voy a dar todo mi corazón. Me has perdonado, me has sanado, me has liberado y voy a seguirte. Y llegó un momento en mi vida en que yo duré un tiempo soltero y yo decía Señor, pero ¿y cuándo es? Como mucha gente quizás se pregunta, pero ¿cuándo te va a mandar a la persona? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Ya después de tu conversión. Sí, claro. De hecho, fue orando en misa, participando de misa de mañana, de seis de la mañana. A los solteros que nos escuchen. Frank está diciendo que yendo a misa y pidiéndole a Dios, ahí conoció a su futura esposa. Así mismo fue y cuando yo vi a esa persona yo dije no, pero esta es, esta es la persona, así como, como, como ese, ¿cómo se llama? El amor a primera vista. Así fue muy bonito y así aparece Judith en mi vida. Judith, ¿cómo conoces a Dios? Bueno, al igual que Frank, yo crecí en una familia muy católica, mi papá es diácono y más allá de toda la instrucción católica que, que por supuesto me dieron creciendo, en mi vida yo estoy muy marcada por el testimonio de vida de mis padres, pero especialmente de mi papá que vive en el Cibao y que ha sido un hombre que toda su vida lo he visto entregado al servicio de la iglesia. Entonces, en mí está muy marcada esa semilla de la fe porque he visto también la coherencia de su testimonio con su enseñanza. Entonces, yo crecí en ese ámbito familiar rodeada de actividades de la iglesia en un colegio católico. Entonces, ya luego me mudo a la capital para realizar mis estudios de universidad y demás y ahí la vida como que te cambia un poco y el mundo empieza como que a llamarte, a tal vez es más fácil dejar de lado esa enseñanza por otras cosas a las que tal vez no estaba tan expuesta cuando era pequeña. Entonces, yo siento que mi verdadero encuentro con el Señor aunque fue más sutil fue ya grande. Después que me gradué, después que tal vez no tenía tanto la influencia de mis padres, me veo en una situación en que tengo muchas tal vez bondades del mundo, tengo trabajo, vivo en una buena casa. ¿Qué mundo nos da? Exacto, tengo todo, o sea, no me hace falta nada, el Señor también es bueno en su providencia, pero dentro de eso ya mi centro no era tal vez el Señor. Entonces, ahí empieza a surgir como la soledad y en medio de esa soledad que tenía gente alrededor pero me sentía sola, yo siento que ahí es que el Señor me llama y me dice, mira, esa semillita que tú tienes en el corazón, te falta algo y sin mí no lo vas a tener. Entonces, ahí es cuando el Señor verdaderamente me llama y me vuelco totalmente de tal vez enfocarme en mi trabajo, en qué voy a hacer para crecer, en esto, en aquello. Ah, no, mi centro es esto, es llenar mi corazón de lo que Dios me está llamando que lo llene. Entonces, nada, ahí fue que empecé a ir a misa de 6.30 de la mañana, yo iba los domingos pero empecé a ir a misa diaria de 6.30 de la mañana, cambié de parroquia porque esa parroquia me quedaba camino al trabajo y entonces, coincidencialmente, ahí entonces conozco a Frank que estaba como que medio en lo mismo. Se notan ustedes ese llamado contundente de Dios, se notan ustedes ese vuelco que da la vida de uno cuando Dios como que te sella, a veces yo lo llamo como que te estampa, como las vacas, verdad, que te pone ese sello que ya nada te lo puede quitar. ¿Cómo obra Dios en la vida de ustedes? Ya se conocieron ya como familia, ese obrar de Dios en la vida de Frank, un hombre al servicio de la iglesia y tú Judith, también, porque desde pequeña has estado... te cuento, te cuento que uno de mis deseos para yo casarme, tener la mujer de mi vida era que cante por lo menos, que cante. Qué belleza. Entonces, ¿qué pasa? Oye lo chulo, el Señor hizo la obra maravillosamente. Cuando nos vemos en la parroquia, la primera vez que yo la veo, yo veo que esta chica entra, se siente en el banco a preparar con un librito y lo que hace es que canta la misa de la mañana y que eso es otra historia, cómo fue que ella llegó ahí, pero el punto es que cuando yo la veo cantando, yo digo, oh, pero, ¿y qué fue? ¿También canta? Ah, no, 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 pero... Qué maravilla. Y te cuento que cuando nos unimos, Hermes, comenzamos a hablar y desde ese momento no hemos parado de conversar ni hablar nunca. Wow. Pasó un año, nos casamos, al año nos casamos, Judith enfrentaba vicisitudes con su sistema reproductor, o era poligístico, no podía, creía, como que no se iba a poder embarazar, pero el Señor la sanó. Amén. El Señor la sanó, nosotros orando, una persona le dio una palabra de conocimiento, le dijo, ¿cómo fue que te dijo? Sí, realmente yo no estaba orando, yo estaba sirviendo ahí y no estaba ni siquiera orando específicamente por eso, pero esa persona me dijo, voy a orar por ti y de la nada empezó a decirme esas inquietudes que yo tenía en mi corazón que ni siquiera había expresado en ese grupo porque era un grupo en el que Frank servía que yo fui a acompañarlo y éramos novios todavía en ese momento y ahí él literalmente manifestó las inquietudes que yo tenía en mi corazón discerniendo eso del matrimonio, de esta preocupación que tenía y demás y me dijo eso, el Señor literalmente me dice que tú tienes esta inquietud y que tú puesta tranquila que tú vas a tener tus hijos. ¿Cuántas cosas interesantes en la vida de ustedes? Primero, no llegaste buscando sanación, no llegaste buscando eso, ella llegó a servir, a servirle a Dios en una parroquia como tú estás llamado y yo también y como Dios la bendice y la premia dándole a un esposo, dándole su sanación, dándole sus hijos. Así mismo es. Qué grande es Dios, ¿verdad? Dios es buenísimo y lo interesante de todo esto también es que son hijos maravillosos lo que tenemos y el poder sentirnos amparados por Dios. Cuando digo amparados por Dios, quiero hacer cita de una situación que tuvimos este año con el coronavirus. Yo quedé embarazada a los 37 semanas contrae el COVID. Cuando contrae COVID, al ser un embarazo tan adelantado, no se podía medicar porque le podía hacer daño a la criatura. Claro. Y eso fue de verdad una experiencia que si no hubiese sido por Dios, por nuestro Señor, por tanta gente que oró por nosotros. ¿Cómo se enfrenta, Frank, Judith, un diagnóstico como ese con la incertidumbre del COVID y con un bebé ya prácticamente a punto de nacer? Sí. La verdad fue una experiencia muy fuerte porque como nosotros tenemos otro bebé muy pequeño que tenía un año y algo, teníamos mucha ayuda familiar. Entonces, todos nos contagiamos en la familia, en la casa. Entonces, yo me quedo descansando en la casa pero la situación empeora muy rápido. Me imagino que no pasa siempre así, pero en mi caso fue así. Sin darnos cuenta, yo tenía un indicador de la coagulación de la sangre muy alta y entonces, como cuatro días después de que ya yo tengo mi prueba positiva, me tienen que ingresar y hacer una cesárea. Y de ahí, bueno, en ese momento era después de Semana Santa, todos los centros médicos estaban llenos de pacientes de COVID, no habían camas. En el único lugar que me pudieron recibir fue en el hospital Marcelino Vélez y ahí di a luz. Entonces, la situación con el COVID es que tú estás solo porque por la misma enfermedad no puedes estar con nadie más. Entonces, estar ahí fue muy preocupante. como que hay una incertidumbre y lo que te queda es que... Y parida en sí, recién parida, dando luz a tu bebé. se desazola. Pero tú sabes, algo que yo resalto, yo le decía a Frank, es que sin importar que yo no conocía a nadie, todo el mundo con que me encontraba me decía, pero ten fe, ten fe, Dios nos desampara, Dios está contigo. Pero no era gente que yo conocía, era gente aleatoria que me decía siempre, siempre eso, ten fe, Dios está contigo. Y al final, en esa situación que tú te ves en una cama, ante la posibilidad de que me puedo morir y no ver más a mis hijos, lo único que te queda es Dios. Literalmente, ahí, tú sabes, como que no importa el dinero, no importa las influencias, no importa nada, aquí la esperanza es Dios y Dios es fiel. Entonces, ya sea que no sobreviva o que sobreviva, está en manos de Dios y yo sé que lo mejor, la paz está en que lo mejor es el que lo sabe para mí, para mi familia. Y yo hoy le digo a la gente que ese tipo de cosas, como dice Judith, refuerzan mucho la virtud de la esperanza porque nuestra esperanza está puesta en llegar al Señor. Mucha gente dice, no, mi esperanza es que mis hijos puedan graduarse, mi esperanza es que mis hijos los firmen en la pelota y ponen su confianza y su esperanza en Dios, en cosas materiales. Sin embargo, ese jamaquión que nos dio el Señor a nosotros como pareja porque la verdad yo estaba desesperado, llegó un momento de verdad que yo pensaba que no iba a contar. No te imagino a ti solo sin poder ir a ayudarle a acompañar a tu esposa. La verdad que fue muy difícil para mí. Sin embargo, Hermis, yo me sentía como aguantado. Eso yo le digo a la gente, yo me sentía como que alguien me estaba amparando, como que alguien me estaba sosteniendo. ¿De acuerdo? O sea, no te... Llegó un momento ya en que uno como que cae en sí y uno... ¡Wow! Y en ese preciso momento, porque es interesante lo que pasa, cuando ocurre todo esto, por la situación de los hijos, cuando llegan tus hijos a la vida, uno como que tiende a darle más a nuestros hijos, más a la familia y a veces les resta un poco de tiempo a Dios. sin embargo, cuando pasó todo esto, nuestro... nuestro volver también fue contundente en lo particular, fue contundente, O sea, tengo que seguir al Señor, nos renovamos en el Señor. Exacto. Y a dónde voy, es que, Hermis, si no es por estos momentos de sufrimiento, no podemos renovar, no podemos encontrarnos con Dios. Amén. O sea, hay que recibir estos momentos de sufrimiento. Ahora yo te lo puedo decir porque ya yo salí de eso y tengo una actitud diferente. Pero al que esté pasando por ese proceso, recibe esto con amor, recibe esto con agrado y recíbelo porque el Señor te lo está mandando y Él va a sacarte de ahí. Él va a sacarte. O sea, tú no te vas a quedar ahí donde estás en el sufrimiento, no. Él te va a dar la resurrección porque la enseñanza de Jesús es que tú sufres, tú pasas por el Calvario, pero tú resucitas. Impactante. ¿Qué es aquello que ustedes han aprendido a través de esa etapa de sufrimiento, de ese momento tan difícil? Yo los escucho y no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina y se me contrita el corazón. ¿Qué es aquello que ustedes aprendieron que dirían si tuviéramos que volver a vivirlo, lo viviríamos porque de otra manera no habríamos tenido esa enseñanza? ¿Qué sería eso que dejó en ustedes esa etapa? Bueno, varias cosas. algo puntual para mí fue muy evidente después de salir de la situación que estamos también soportados por una iglesia y no es la iglesia, la parroquia, la estructura física, sino cuánta gente que yo no conozco todavía me dijo que oro por mí y que ayudaba a Fran y que velaba por Fran, pero que esas oraciones llegan a Dios y la verdad eso fue algo que me impactó mucho luego que me enteré que tal vez yo sí sabía que estaban orando, no sabía tal vez la magnitud de cuánta gente estaba orando por mí, pero sí sé que cuando me dieron de alta la misma doctora me dijo mira, esto ha sido un milagro, o sea, yo un día estaba con un ventilador y al otro día o dos días después ya ni siquiera necesitaba la cánula. Definitivamente. Entonces fue una mejoría que ni yo misma me la explico, entonces ahí se ve la obra de Dios, el poder de la oración de la comunidad, de la iglesia, de la gente de fe, pero aparte de eso, eso mismo que mencionaba Frank ahora de que yo pensaba, sentía, bendito Dios, porque entre tantas preocupaciones del día a día yo te voy dejando de lado y ya sea por cosas así o por cosas menores que pasan, por esa fe que uno tiene, inmediatamente tú retornas a Dios y dices, Dios mío, pero tú estás ahí, tú estás conmigo. Entonces es como ese volver a centrarte en Dios, entonces para mí eso, que estamos amparados en Dios y en la comunidad de fe también. Interesante. Y otra cosa que yo le decía a Judith, sorprendido, es que, señores, es impactante hasta dónde llega la obra de Dios y su gloria y su poder. A través de este sufrimiento, a través de este dolor, como yo ahora mismo me expresaba, también Hermes, persona que jamás en tu vida te iba a pensar de que ora, que te escriban y te digan, estamos orando por ustedes. Tremenda enseñanza. Hasta ahí yo veo hasta ahí un poder hasta de conversión, hasta de toque espiritual, gente que tú sabes, más gente que son hasta por aborto, que te digan, estamos orando por ti. Yo siento que Dios hasta se pudo manifestar a través de eso. Chicos, ¿alguna exhortación, Frank, Judith? Yo quisiera quedarme una hora aquí con ustedes porque veo dos predicadores, es lo que yo estoy viendo y creo que los hermanos que están viéndonos en este momento. Yo me quedo, antes de pasarte la palabra para una exhortación a las familias, jóvenes, a los padres, jóvenes, yo me quedo con esto que ha dicho Judith. Iba a la iglesia, estaba en la iglesia, pero tenía a Dios de lado. Volvería a pasar por esto que pasé porque me hizo volver, me hizo renovar y sentir que tenemos una iglesia. Todos esos hermanos que están ahí, ese soporte para esos momentos difíciles, ¿verdad? Y Frank decía, a modo de resumen, algo tan interesante, personas que tú ni te imaginas, ni que te quieren, ni que están pendientes de ti, pero que están orando por ti. Qué hermoso, ¿verdad? Así mismo es. Una breve exhortación para las familias, Frank y Judith, para tantos padres jóvenes que como ustedes estarán viviendo eso mismo, tal vez en este preciso momento. Sí. Mira, Hermes, hermanos televidentes, usted ve esta parejita aquí muy bonito, predicando, muy lindo, pero hay momentos donde el orgullo se sube, la humanidad se sube, el pecado sube y uno lo que quiere decir todo lo contrario que estamos haciendo aquí ahora mismo. Así es. Porque eso es normal, somos seres humanos que buscamos la santidad. ¿Qué texón? Buscar a Dios. Amén. Si Dios no es el centro, si Dios no es esa vela, si Dios no es esa luz que está en nosotros, nuestra humanidad nos arropa, nos come. Si el Señor no es el que está mandando, comandando mi vida y me está ayudando a encontrar la santidad a través del matrimonio, porque lo interesante de esto que la iglesia nos regala este hermoso sacramento del matrimonio, pues es simplemente para tú llegar a la santidad. Amén. Y cuando tú te bajas y cuando tú desciendes como lo hizo María, nuestra madre María, que por eso es hermosísimo ver el ejemplo de la familia de Nazaret, cuando lo hizo María así tenemos que actuar tú y yo, cuando lleguen esos momentos de dificultad, bajarse, que sea Dios el que crezca en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, qué hermoso, yo estoy impactada. Tú que estás a la espera, estás orando como estaba Judith, probablemente pidiendo un esposo, Frank, que fue muy directo y le dijo al Señor, yo le quiero que cante, Señor, y ella llegó una mañana cantando la misa. Tú que nos estás viendo, esto lo digo de una manera jocosa, porque el Señor, ¿verdad? Así se las trae. Estás esperando tu milagro, esperas tu bendición. Mira cuántas bendiciones en la vida de estos hermanos. Gracias, mis hermanos, gracias Frank, gracias Judith. Ellos se van a quedar con nosotros, aunque no lo sabían, para estar aquí en el momentito de oración que vamos a compartir, así que no te lo puedes perder, oramos juntos por tus intenciones y las del mundo entero. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral, en el momento central, el momento que yo más disfruto y estoy segura que ustedes también, el momento de oración. Me hago acompañar de nuestro hermano Kennedy en el canto con la guitarra y nuestros hermanos Frank y Judith que han estado con nosotros en el testimonio. Así que disponte, cierra tus ojos, abre tu corazón, porque para Dios no hay tiempo y la pantalla no es ninguna traba. Para Dios sanarte, sanar tu corazón, sanar tus heridas. Es una oración breve porque el tiempo en televisión es limitado, pero Dios en un segundo lo puede hacer todo. Así que cantamos un momentito mientras nos disponemos para orar. hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin dudarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos es la misma mano que hoy te sostiene es la mano de Dios es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para orar con poder la que me alcanza y nunca falla se mueve con poder la mano de Dios se mueve con poder la mano de Dios se mueve con poder en tu vida y yo clamo a ti oh Padre mío Padre nuestro yo clamo a ti para que en el nombre de tu Hijo Jesucristo envíes al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros sobre tu vida hermano, hermana sobre cada uno de nosotros que estamos aquí que venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios el Consolador que venga a llenarnos que venga a liberarnos a exorcizarnos ven Espíritu Santo ven a moverte en la vida de cada uno de estos hermanos que el ver el programa sea un pretexto Dios de la gloria para tu tocar la vida de aquellos que están ahí acongojados vacíos tristes esperando que la mano de Dios se pose sobre su vida obra oh Dios de la gloria obra Dios Padre obra Dios Espíritu Santo obra Jesús Dios del alma hermano del alma obra Dios es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder la que me alcanza y nunca falla se mueve con poder es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para orar con poder la que me alcanza y nunca falla se mueve con poder la mano de Dios mano que sana Señor mano que restaura Padre Santo esa mano Señor que nos libera Señor esa mano que nos hace nuevo Señor ven aquí estamos Señor tus barros aquí está tu barro Señor tus barros a través de la televisión aquí estamos Señor moldéanos con tu mano moldéanos con tus manos haznos tuyos haznos vasos donde podamos llevarte haznos vasijas donde podamos Señor llevarte y que otros puedan tomarte Señor que podamos ser aquellos que llevemos tu palabra que llevemos Señor tu agua para darle a otros y quitar la sed Señor de ti ayúdanos Señor como familia a convertirnos en testimonios sanos y santos y que otros te vean a ti Señor Padre Santo que tu mano toque en este preciso momento aquellos que están con matrimonios Señor desorientados matrimonios que estén cayendo en la disfuncionalidad Señor pon comprensión pon amor Padre Santo rellena Padre Santo los corazones de los esposos que en este preciso momento están pasando por una situación llénales de reconciliación Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús bendito sea Jesús bendito sea Señor mío y Dios mío Señor toca en este momento aquellos hermanos que se conectan con nosotros en el canal de la familia con una esperanza de que tu les sanes que a veces que a veces tocan la pantalla Señor porque tienen fe en que a través de nuestra oración como obra de Dios como canal católico tú vas a sanarles sana en este momento las heridas del alma las heridas del cuerpo sana Señor los dolores los quebrantos sana Señor y libera de tanta miseria de tanto dolor de la fatiga del mundo de la fatiga y el pesar de este tiempo que estamos viviendo sana y libera oh Dios por los méritos de Cristo por su pasión por su sangre por las lágrimas de María Santísima a los pies del Calvario sana libera y transforma y yo creo oh Dios que nuestra oración unida a la oración de toda la iglesia está siendo escuchada yo creo por fe que estás obrando mi corazón lo siente que estás tocando que estás bendiciendo y no nos queda más que agradecerte agradecerte oh Dios porque no te haces esperar agradecerte porque siempre estás ahí solo tenemos que tocar tu puerta gracias oh Dios de la gloria infinitas gracias te damos Señor gracias a ti hermano hermana y que mejor momento que mejor oportunidad para despedir este programa del día de hoy con cantos con el testimonio de mis hermanos gracias del alma por ser parte gracias porque eso es la familia católica porque eso es Televida el canal de la familia juntos para orar para orar por ti y cada uno de nosotros nos despedimos con no sé un hasta luego de parte de ustedes hasta el próximo sábado muchas bendiciones gracias por gracias a Dios por ti porque estás ahí gracias a Dios porque sintonizas gracias a Dios porque buscas así que vamos a seguir buscando y seguir sintonizando vida integral todos los sábados amén los espero hasta el próximo sábado chao chao